Por supuesto esto no solamente con los ciudadanos, esto es una relación de transparencia con los gobiernos, de las propias empresas que a través de la responsabilidad social pueden también apuntar a los procesos de ayuda de la innovación ciudadana. Creemos que la innovación ciudadana el día de hoy puede llegar a ser una nueva solución a muchos de los problemas que tenemos y no solo eso, a trabajar en conjunto para sancionarlo. Están trabajando en esto, por ejemplo hoy en este evento participó el gobierno de Panamá que a través de instancias del ministerio de presidencia con el objetivo de participación ciudadana ellos están trabajando mucho, el ministerio de TIC de Colombia que es uno de los primeros ministerios de tecnologías de la información que se da en el marco de la región, están haciendo cosas. Pero nosotros queremos que hagan un poco más y lo que estamos planteando es una carta de recomendaciones que le vamos a entregar a las jefas y a los jefes de Estado que están reunidos en esta cumbre aquí en Panamá para que en conjunto podamos seguir trabajando y seguir fomentando estos procesos de innovación ciudadana. Hay cosas hechas pero faltan más y queremos que sigamos haciendo mucho más de estas tecnologías. De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra.